¡Hola! ¡Muy buenas! Vengo a presentaros un juego que podéis encontrar en la tienda www.magictrip.es Es un juego que no requiere ninguna técnica, que no requiere ningún gimmick ni artilugio especial. Recibirás dos barajas, sendas barajas, o azules o rojas, a ver si ponemos las opciones de ambos colores, y se las entregarás a dos espectadores, una baraja cada uno de ellos. Previamente, si lo deseas, en este caso, como puedes comprobar, baraja de dorso azul, mostrarás a tus espectadores que la baraja está perfectamente mezclada, una de ellas, y la otra, que también se la entregarás a otro espectador, toda la baraja de color azul, mostrarás que también está perfectamente mezclada. Ambas barajas podrán, los dos espectadores, mezclarlas sin ningún reparo. Pero deberán hacerlo de la siguiente manera. Recoge la baraja y se la entregas, como yo digo, al primer espectador, y le indicas que debe llevar la baraja debajo de la mesa para que nadie vea la carta que él va a girar. Es decir, le indicas que debe coger un naipe, el que quiera, y girarlo, ponerlo boca abajo. Así que procedemos. Llevamos la baraja bajo la mesa y, sin observar ni el propio espectador, gira un naipe boca abajo. Y le pides que mezcle y corte tantas veces como quiera. Yo he realizado un único corte, no hace falta extenderlo más. El segundo espectador es lo propio. Recoge la baraja, se la lleva bajo la mesa, sin mirar qué carta coge, le da media vuelta, mezcla, corta y completa. Realizado esto, vuelven a extraer las barajas sobre la mesa. Y tú realizas una extensión en busca de la carta girada del revés, como se puede observar. La única carta girada del revés, puesto que el espectador ha girado una sola. Haces lo propio con la primera baraja y encontramos en algún punto de la baraja distintos, obviamente porque cada espectador mezclará, cortará y elegirá una carta de distintos puntos. Pero, milagrosamente y de forma mágica, ambos espectadores habrán elegido exactamente el mismo naipe. Lo hagas tantas veces como quieras, sin ninguna clase de, vamos a decir, de señuelo, ni de pacto con ningún espectador. Lo harán libremente, mezclarán libremente, pero sus cartas coincidirán cada vez que se realice. Espero que os haya gustado y este juego, como ya he dicho, lo encontraréis en www.magic3.es. Muchas gracias. Gracias.